En el día de hoy, miércoles 19 de septiembre de 2018, hemos venido a la Secretaría del Pueblo a presentar un pliego de cambio en denuncia de las arbitrariedades que ha incurrido la directora del Instituto Rubiano, justamente violaciones de derechos humanos y de derechos laborales. Exigimos la atención por parte de la Autoridad de la Educación. Buenas tardes, soy el profesor Moisés Díaz del Instituto Rubiano y precisamente nos hemos reunido aquí con el defensor del pueblo para presentar algunas denuncias de arbitrariedad y de abuso de autoridad, nuestra limitación de funciones por parte de la directora del plantel, la profesora Elizabeth Gil de Solís, que ha cometido toda clase de atropello contra los profesores y contra estudiantes también.